Como cada día 28 del mes de octubre, hombres, mujeres y niños devotos de San Judas Tadeo se presentaron en la iglesia que lleva el nombre de este santo en la ciudad, esto con la finalidad de agradecer y solicitar milagros a este santo. Los feligreses católicos devotos de San Judas Tadeo indicaron que estas acciones las realizan año con año para agradecer la ayuda que han recibido de San Judas desde hace años. Además, como ya es una tradición, se contó con un festival artístico por la tarde de este domingo 28 de octubre, esto con la finalidad de amenizar la estancia de los asistentes a esta celebración. De igual forma, los matlachines danzaron alrededor de un kilómetro desde la Plaza de la Mujer hacia la iglesia de San Judas Tadeo, este con el mismo objetivo de cada año, el cual es el celebrar al patrono católico de las causas desesperadas. Posteriormente, inició la verbena popular y la venta de antojitos mexicanos que se ubican en el exterior de la iglesia.